4 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número 9364. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tendrá otra oportunidad para ganar. Saludamos a las personas que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.